El rostro se escondía en la capucha al brillar la luna En cinis, golden fat caps, que no falte ninguna No conseguir feria para los botes, preocupaba carnal Pero no dejábamos de poner el tag, contra yo la industrial Y si no había para más, con la pintura, va Los zapatos, duelos de bocetos, no más pa' pasar el rato Recuerdo a la doña que nos tachó de pandilleros Decía que si traía mochila es porque era grafitero Broncas con los profes por mis dedos llenos de pintura Igual las libretas, la mochila, los tenis, el amor no cabe duda Aún recuerdo mis primeras letras en la primaria Bocetos mejores en las de la secundaria Pintar una pared era pintarse una sonrisa Éramos veloces con los puercos y sus corretizas Aún recuerdo a los envidiosos que nos tachaban Sentíamos la adrenalina de lo ilegal y era lo que importaba Nuestros ojos activados con visión nocturna De todas esas bombas solo quedan algunas La respiración se aceleraba con la adrenalina Aún veo los viejos tags en las espinas Hace ya varios años de este gran amor Esos recuerdos los llevo en el corazón Libera tus pensamientos Graffiti, vida, rap, plasmado en mi cuaderno Hacerlo de coraza es lo primero Vivo la escena desde aquel primer momento El aeroselo es tuyo, el micrófono mi elemento La poesía está en la pintura Y la pintura en la poesía Me vale madre por la cultura Pago facturas a policías, escritores Leyendas de la calle Agiten el bote y en el muro, plasmen el mensaje Es una forma de vida y expresión Sobre calles se frago a la revolución Solamente se reclama el derecho de ser escuchado Saludos de mi dedo, medios y las puertas ha cerrado ADN, eterno, no moderno Dime la escena del crimen que yo mantengo tu secreto Sal pa' fuera y al jodido paisaje Dale otro color, otros aspectos La mata city, es un vasto escenario River, desde tu gloria irrumpe la tranquilidad Que salga la magia y el decorado Escritores con galones, con brocha Rodillo, que no paren las Rogers El muy cabrón no carga penas, solo marcadores Aporta soluciones Deja fumar que en todas partes bardas y también camiones Vida nocturna, artista del bote No te diré la hora ni el lugar Solo diré que sale por la noche Traemos la realidad en este mundo de ilusiones En la mano el micro, en la mochila van los aerosones Venga vamos, intenta hacerlo Entenderías esto si fueras de los nuestros Que el asente del ilegal no pare Pase lo que pase, mis colegas le seguirán dando color a las calles Vivo entre grafitis de colores En mi vida nunca faltaron las top ni firmas con marcadores Así que guacha como suena Volvió todo el escuadrón Duele a quien le duela Traemos el estilo de la vieja escuela Así que mire que los míos se la rifan de verdad Trucha que los míos andan de paseo por tu ciudad Si me ven contento es porque las paredes sigan marcadas De pintas ilegales que hacía yo con mis camaradas A huevo Hey guacha que en donde vivo también hay gente grafitera Si se trata de esto a huevo que levanto a la bandera Pon atención y mira que los míos siempre se la rifan allá afuera Cultura callejera yo la quiero ver en las calles hasta el día en que me muera S.E.V. Music lo produce Es el pinche Dome El Cube El Buek Es Hip Hop Revolución Libera tus pensamientos La Mata City Congregación Hidalgo La Mata City